La Playa de la Libertad Los restaurantes están acatando todas las medidas de bioseguridad impuestas por el Ministerio de Salud. La toma de temperatura, el calzado y el distanciamiento social. Se le desinfecta la mesa con alcohol líquido, sillas y mesa antes y después que se retire el cliente. Funcionarios del gobierno llegaron a la zona a verificar que los comerciantes operen con un 50% de su capacidad y con dos metros de distanciamiento entre mesas para evitar contagios en los restaurantes. Los restaurantes que son una parte fundamental y que de alguna manera pueden llegar a ser en alguna medida no controlada un punto en el cual se incremente la posibilidad de contagio. Ahora, esto depende mucho del cumplimiento de los protocolos, depende mucho del cumplimiento de todas estas estrategias que de alguna manera limitan esa transmisión de persona a persona. La ministra de Turismo le pidió a la población que se apegue a estas medidas para evitar que la curva de contagios vuelva a elevarse. Enfatizarle a la población que nosotros les pedimos que se haga estas fases de reapertura de manera ordenada y gradual, ya que eso nos va a permitir que la curva siga a la baja y que nosotros podamos reabrir todos los sectores que incluye la industria turística. A una semana que la reapertura económica empezó en el país, aún es muy temprano para saber si la población está infectada con COVID-19. A partir de la segunda semana se podría observar si se incrementan los contagios. Informó para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.